Originaria de Matehuala, doña Camila recuerda que fue muy difícil su situación. Al quedar su esposo sin empleo, tuvo que venir a vivir a Saltillo. 17. 17 hijos. ¿Cuántos años tenía? Tenía 17 años cuando tuve el primero. Y a los 42 fue el último. ¿Y cómo le hizo doña Camila todo ese tiempo? ¿Cuánto tiempo pasaba entre un hijo y otro? Pues no creo, si hasta ahora pienso, digo, ¿cómo le haría yo? Pues no sé, yo creo andaba nomás. A pesar de las dificultades, como toda mamá, nunca se rindió y sacó adelante a sus hijos como le fue posible. Los hijos no tuvieron escuela, mis hijos, los más grandes. Pues ya después se puso él a hacer dulces y hacer así, vender. Sí, fue del mundo que fue difícil, sí. Nomás que aquí estaban mis suegros y ellos pues nos daban la mano, pues mucha satisfacción, verdad, porque yo me dedicaba a ellos. Pues yo les decía que estudiaran, pero pues nomás la primaria, porque pues no, 47 nietos, 62 bisnietos y dos tataranietos. ¿Qué se siente llegar a esta edad y poder ver a toda esa cantidad de familia? Pues no, pues mucho, mucho gusto. No, no me arrepiento porque a Dios me los dio. Ahora, ella disfruta de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pues aunque el camino fue difícil, el amor todo lo logra. Con imágenes de Marco Gamis, para RCG Informo, Sandra Gómez.